Hola como andan, espero que bien, porque hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva reacción musical a Dimash Esta semana creo que va a ser maratón a vídeos de Dimash, que sí que me los estáis pidiendo mucho Así que va a ser casi todo Dimash, alguien nuevo también Y bueno, si veis que se mueven cosas es que he puesto el ventilador al fin Porque es que si no, estos meses va a ser muy complicado grabar Y bueno, vamos a reaccionar a la canción que se llama Karajmai Disculpadme si lo pronuncio mal, Karajmai Y bueno, espero que os guste mucho porque me la habéis pedido No olvidéis suscribiros por aquí y darle like que apoya mucho al canal Y ahora sí, dentro vídeo Karajmai 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!